Entonces, ellos dicen, una pipa. Ah, qué bien. Niños, ¿y para qué la pipa? Y ellos dicen, pues para pipiase. Para ellos es normal. Esto es el consumo en la calle, a veces con las familias, a veces con la cuadra, bueno. En cualquier lado siempre están viendo esto. Y yo no sé ni siquiera el nombre de esto, pero ellos dicen, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo? El B.I.P. ¿B.I.P.? B.I.P. B.I.P. Es un, es un, ¿qué? Esto es un... Eso como qué, para los computadores. Para los computadores. Para limpiar los computadores. Ah, es un químico para los computadores. Y eso es lo que usan los niños más ahorita y los adolescentes. Entonces, ellos conocen todo eso. Y entonces decimos, niños, ¿usted ha visto el loco tal? ¿Usted ha visto al eléctrico? Ah, que ya está todo loco. Sí, ya está todo loco. Pues ustedes pueden quedar así si consumen esto. Es una forma pedagógica. Y también con la pólvora hacemos lo mismo. Entonces le preguntamos, niño, ¿qué es esto? Pues ellos ya dicen que volcanes. Por aquí hay unos cosas más gruesas. A ver, ¿qué es esto? Bueno, tumbarranchos. Bueno, ellos... Entonces, la pólvora, la droga, obviamente son dañinos para usarlo. ¿Por qué los niños eso? Ellos tienen 20 minutos de barata y todo esto. Van para arriba con los diablos a tocar. Y los sentamos y comenzamos a contarles un poco la historia a través de... ¿Por qué inicia el museo, el contramuseo? ¿Por qué? Los niños preguntaban la historia. Nosotros tenemos un canal que se llama Tele20. Cada rato, pregunte y pregunte y pregunte. Nosotros no sabemos ni siquiera la propia historia de nosotros acá. Y entonces comenzamos a indagar. Y los niños se distraen en par patada. Entonces, eran con elementos. Y comenzamos.